Y aquí venimos de nuevo, sentencia norteña, como no Yo no tomo mucho, solo tomo un poco De lunes a domingo, sin perder el ritmo Yo no soy borracho, solo soy alegre Disfruto la vida, porque así se debe Empiezo en el panchito, me pongo bien loquito Al siguiente día me voy para el molino Me quedé picado, jaló pa' riconcito Nueve sentenciado, estoy en el barecito El Terrazas, Costa Azul, el Guarache es el Brasil Como me gusta a mi vivir, con mis amigos me voy a divertir Yo no tomo mucho, solo tomo un poco De lunes a domingo, sin perder el ritmo Yo no soy borracho, solo soy alegre Disfruto la vida, porque así se debe Me voy para Ensenada, rumbo al mango a mango Si la plebe expresa, el papá se está a un lado Andando acombiada, ya es que algo hay punto Vamos pa' la sierra, ya bailar norteño El manguito, la prisión, micheladas También voy, todo eso es para mi Ensenada hay que vivir Nosotros somos lo que somos pa' la gente Sentenciado, salte la coja de madre Aquí en China, que sea Que no pare, que no pare, que no pare de tocar Porque en la sentencia estamos Y la historia quedará Para toda nuestra gente borracha No le sigan la cura de China Y aunque Cristian Breves Y desde Baja California Para el mundo Sentencia norteña Yo no tomo mucho Solo tomo un poco De lunes a domingo Sin perder el ritmo Yo no soy borracho Solo soy alegre Disfruto la vida Porque así se debe El lunes en la tarde Me echo una cerveza Luego llega el martes Como con la abuela El miércoles cansado Me tomo otro trago Si el jueves se me agüita Me echo un tequilita Viernes social Bebo lo normal Sábado de fiesta Me pongo hasta la chancla Llego pa'l domingo La clora me la quito Con todos mis amigos Al gusto me la vivo Sentencia Llego pa'l domingo Llego pa'l domingo Llego pa'l domingo Llego pa'l domingo . Gracias.